¡Fuera Taino! Ganadería más cotizada de Peñas Negras Oaxaca, Rancho San Juan, con su podreo de toros americanos, y su toro estelar, el Big Bull. Y para toparle a esta ganadería, llega la palomilla de la selección Costa. En la crónica llega el Yaqui del Jaripeo, y en la tarima de los tamborazos se presenta, para poner los corridos y guapangos, Rigo Santa Cruz. Rigo Santa Cruz y sus plebeños, esto por ningún motivo te lo puedes perder, compra tus boletitos, entradas solo 150 pesitos, los fondos recabados serán para la construcción de la capilla. ¡Esto va a estar de super lujo! ¡No te lo puedes perder! Ven, asiste, diviértete y coopera con el comité organizador. ¡Allá, allá nos vemos! Ponen mano a su cuarenta, su reacción es muy perfecta, con reflejos de una niebla, el mejor que un general. Recuerda la cita es, en la Reforma Oaxaca, este sábado 27 de enero, en la Colonia Emiliano Zapata, a partir de las 6 de la tarde. ¡Allá nos vemos!